¿En esa antena? Sí, sí, en la mayoría están en la antena Sí, no hay por qué En la mayoría Ahí teníamos el ejemplo de los tabanos, ¿puede ser? Exactamente los tabanos Sí, sí Exactamente, no me estaba acordando Estaba tomando Tengo un problema con el tema de salido Cuando hablo mucho me quedo sin salido Y me desespero, entonces no estaba saliendo Sí, está en el Perdón El tabano Tenemos los murciélagos Viste que también buscan sangre caliente ¿Y los mosquitos serían igual, ingeniero? Mosquito Ellos se manejan más por el diésel de carbono Y nosotros lo largamos Transpiramos Y ellos atraen más mosquitos Cuando uno se desespera, se pone nervioso Ansioso, o está transpirando Vas a ver que se te vienen En miles de mosquitos Y si vos tratás de estar calmo Cuando estás durmiendo Generalmente No hay tanta liberación Pero atrae, pero no tanto No es por el tema de la sangre La sangre es más el que realmente Necesita alimentarse de sangre Poquito lo hace Como le expliqué el lunes Debido a una causa Que la hembra Que la hembra tiene los huevos Y para poder terminar Su desarrollo de la misma Desde su maduración Necesitan de la Cierta proteína que tenemos Le módulo Y ahí sacan Y con eso Pueden después ya Colocar huevos Al igual que el picudo Distinto Que le explicaba en su momento El picudo Necesita una proteína Que está en el algodón Pero eso no tiene nada que ver En este caso Con esto Ellos saben que Si o si necesitan la flor En este caso Podría decir Que es más Un mecano receptor O perdón Un quimio receptor Porque es más gustativo ¿Sí? Así que bueno Y hay ciertas orugas Por ejemplo En estos termos Perdón Los hidroreceptores Ciertas orugas No me acuerdo En ningún caso Pero son las que Obtienen digamos Cierta información De la turgencia De las hojas Gracias a Esa Como se llama Ese órgano Sencillo Que tiene Para localizar Digamos La humedad Que también están En las antenas Digamos Que en la mayoría Son los de epióptro Pero No le quiero tirar Si es alabama O Arguillarse A lo que más Tiene Pero la mayoría De las epióptro Tienen Receptores Digamos En las antenas Que son Le va a dar Esta información De la turgencia De las hojas Pero Sobre la turgencia De la hoja Es para saber Si le mandan Diente O Claro La turgencia De la hoja Es para ver La madurez Que tiene La hoja Porque ellos Se alimentan Generalmente De hojas Que son más Nuevas Que una hoja Que sea más Su constancia Es distinta Que una recién Brotada Digamos Eso le da Esa información De esa turgencia De la hoja Pero también Va a depender De la cantidad Que haya de larva De la competencia Que tengan Etcétera Etcétera Digamos De la mayoría De la mayoría De las veces Cuando Cuando estamos Hablando De una misma Especie En un cultivo Atacan En brotación Y cuando Está muy avanzado El cultivo Ante una seca Que tuvimos Este año Se suman Otros factores Que bueno Sea como sea La hoja El insecto Se alimenta Igual No come Abundantemente Como que sea Una hoja Más Nueva Pero se alimenta Igual Porque necesita Mantenerse Activo O por lo menos Para llegar O acelerar El proceso De pupa Para Supervivencia Bien Profe Los mecanoreceptores Están en todo el cuerpo Los mecanoreceptores Generalmente Solamente Están En Las antenas Y para Para qué sirve El mecanoreceptor No entiendo Y los mecanoreceptores Además Son por ejemplo Los pelos La espina Esas jamas Si Eh Y son Son más Para Para Localizar Digamos Eh Como decirlo Eh Alimentos Eh Como ser Lo Ah Eh Puede Puede ser Que Eso Estaban En 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 El sistema Audición Digamos De ello Para captar Por ejemplo En lo Ahí Ahí está Eh Me Estaba Pensando En otra Cosa En los Grillos Ahí Tienen Los órganos Timpánicos Por ejemplo Si Están Coordinados Con los Encilios Eh Cordanales Que Eso Se Encuentran Justamente En la Tibia De Los La La De Los Grillos O Los Acríbidos Si Que Generalmente Están En el Primero Semente El abdomen Por eso Lo que Vamos a preguntar Si están En Todo El Cuerpo Si Están En En cierto Lugar Depende Si es Pelo Están La mayoría De La Epidermis Y si Tienes Por ejemplo Los órganos De Johnson Están En ese Caso Si Están En En Las Antenas Y si Son Espinas O Escamas En Este Caso Ya Sería Más En El Tórax Y El Y ¿Cómo Se llama? Y En Las Alas Y Si Esa era la Pregunta Justo Solo Mi Teléfono Que se Me Sí O sea Lo La Sencilla Que Que Sean Mecanorreceptoras Que Estén Distribuidas En El Cuerpo Van A Ser Para Para Que Para El Tacto Digamos Para Que El Insecto Sepa La mayoría Son Para El Tacto Y También También Actúan Como Tipo Olfativo ¿Sí? O De Alerta Porque Se Van A Uno Por Otro Es Más Complejo Digamos Por Eso Son Sencillos De Los Sentidos Más Para El Sentido En Ese Caso En Cambio Los Quimios Los Fotoreceptores Los Termos Son Para Otro Para Otra Causa Digamos Los Quimio Receptores Estaban En Antena Y Palpo En La Malla De Los Palpos Maxilares ¿Sí? Tiene Las Antenas También Pero Realmente Todo Lo Que Es La Parte De Aporato Bucales Espero Que Voy A Apagar Mi Telefono Me Estar Llamando Uno Está Bueno Y La Rinaria O Sensorio Son Eso Solamente Eso Son Olfativa ¿Sí? Le expliqué En vez de decir Sensitivo Porque La unidad Básica De los Órganos De los Sentidos Se Llaman Sensilio Pero Los Órganos Del Olfato Por ejemplo Se Llaman Rinaria ¿Sí? Como Ustedes Estudiar En Ojo Compuesto El Órgano Importante Se Llaman Omatidios ¿Se acuerdan? Sí Por eso Le Simplifiqué ¿Son órganos Sentidos? Sí Todos Igual Pero En estos Casos Esos órganos Se llaman Distintos No se llaman Sencillos Sino se llama Rinaria Uno Y Cosmatidios Otro ¿Qué tal Chicos? Bueno Yo le agradezco No sé Si hay más Puntas Si no Anoten El lunes No es que Les estoy Corriendo Pero Tengo Una llamada Muy importante Y Bueno Cuando Dicen Que llaman Más de Dos veces Es importante Así que Bueno Gracias No que me quiera ir Si hay algo más Si no El lunes Seguimos ¿Sí? Lean Y volvemos El lunes A repasar Esta partecita Gracias Gracias a ustedes Chicos Chao Chao Chao